En votación, otro proyecto, las modificaciones introducidas por el Senado en el proyecto de ley ha iniciado un mensaje que regula el ejercicio de los derechos a residir, permanecer y trasladarse hacia y desde el territorio especial de Isla de Baja, con la salvedad de las normas que requieren uno especial para su aprobación, las que se votarán a continuación. En votación. A favor. Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas. Resultado, la votación. La asignativa 100 que está su voto. Aprobado. Ahora vamos a proceder a las votaciones. A las modificaciones del Senado, tienen cuero calificado.